Diferentes profesionales han pasado a lo largo de este tiempo por Onda Cero Giloca. Al frente de esta aventura, José Luis Campos. Y siempre muy cerca de nosotros, la voz del profesional Eduardo Escudero. Seguro que es este otro motivo de celebración para mañana. Onda Cero celebra sus premios anuales. A las 8 y media de la tarde tendrá lugar un cóctel con clientes y oyentes en el Hotel Fidalgo. Allí se entregará el premio Onda Cero 2012 a Ignacio Castañosa, presidente de la Asamblea Comarcal del Giloca de la Cruz Roja. Los oyentes de esta emisora son los que con sus votos han elegido el premiado.